Muy bien, aquí estamos en Sevilla, disfrutando del día maravilloso de otoño en el bar Los Alcalarreños, al que aprovecho para agradecer a Juan Antonio la diferencia que ha tenido por invitarnos. Y lo que vamos a hacer es presentar nuestros vinos, Mancín Verdugo, y la bodega por la que hemos luchado toda la familia para sacar adelante, es el reflejo de todos los años de esfuerzo, de la ilusión que hemos puesto durante todos estos años por sobrevivir. Y esos son nuestros vinos, la expresión del terreno, de los recursos tan pobres y tan escasos. Y el resultado de ese esfuerzo, cada uno de nuestros vinos representa un tipo de terreno. Los vinos más, este barrica, viene de las uvas que elaboramos en las zonas de las arenas, los vinos jóvenes de las zonas más frescas y más fértiles, y cada uno es el elemento ideal para compartir y crear buen ambiente en torno a la mesa. Para nosotros es la excusa y lo que podemos aportar es el granito de arena para poder tener esa buena conversación y ese ratillo agradable. Cada uno de los vinos tiene una contraetiqueta distinta. En los vinos, en el barrica, que ha estado un tiempo en la crianza, aprovechamos para poner un micro relato sobre la felicidad, 60 palabras, que invito a todo el mundo que quiera participar, en que nos envíe sus micro relatos. Y en los vinos jóvenes ponemos unas etiquetas con micro cómics muy divertidas y a las que, bueno, os invito también a que nos envíéis para poder participar en nuestro concurso y probablemente podáis ser, bueno, pues, la próxima contraetiqueta de Martín Bernardo. Así que, bueno, pues, es la excusa, el vino, para reunirnos, para disfrutar, para crear buen ambiente. Así que, desde Sevilla, muchísimas gracias. Y con Martín Bernardo a los alcaláres.